Una muy buena noticia en materia de seguridad informática, pero respecto a WhatsApp, que por lo menos es la aplicación que más utilizamos para comunicarnos con otros. ¿Qué anunció la empresa? Básicamente que hay una nueva función al momento de migrar la cuenta de un teléfono hacia otro. ¿Qué sucede, por ejemplo? Yo me compro otro teléfono celular, tengo una cuenta, y cuando tengo que hacer la migración de mi identificación de WhatsApp, no tiene ningún tipo de pregunta, directamente lo haces. Y esto es una puerta para los hackers o los estafadores, porque cuando entran a tu tarjeta SIM, ya ahí perdiste. Fuiste y pueden acceder desde cualquier tipo de dispositivo. Pero ahora ya no. ¿Por qué? ¿Qué te va a parecer esta imagen? ¿Desea permitir la transferencia de tu cuenta de WhatsApp a otro teléfono? Bueno, ahí básicamente, si sos vos, vas a decir transferir tu cuenta, pero si no lo sos, vas a poder denegarlo. Esto es clave, porque cada vez que roban las cuentas de WhatsApp, no hay un permiso, por lo menos desde mi teléfono o desde tu teléfono, para poder habilitarlo o no. Eso se hace, por ejemplo, con la verificación de en dos pasos. Pero con esta opción ya estamos hablando de un paso más, de migrar la cuenta de un teléfono físico a otro. Después hay otras medidas que lanzaron que tienen que ver con el back-end y es una cuestión más técnica, más específica. Pero a partir de ahora, si vas a cambiar de cuenta de un teléfono a otro, vas a tener que habilitarlo vos mismo.